En este presupuesto, como lo analizamos línea en línea, porque tuvimos sorpresa en el presupuesto del año pasado, ante la duda no queríamos dejar pasar nada, y lo raro es que no son más impuestos, sino que es quita de exención de impuestos, de diferentes impuestos entre ellos, ganancias, IVA, bienes personales, y lo que se encontró es un nuevo capítulo, un documento que se agrega en este presupuesto que agregó el Ministro de Economía, que es una separata, también le puso ese nombre como un anexo distinto, en el que se invita a los legisladores a debatir sobre un listado de exenciones impositivas, ya lo dicen beneficios impositivos, debatir la baja, como los legisladores consideran plausible, la baja de ciertas exenciones, la quita de ciertos impuestos, pero lo dejan en manos los legisladores. Dentro de esa lista, lo que se encuentra es que se invita a debatir la exención del impuesto a bienes personales sobre inmóviles rurales, también está, por ejemplo, eliminar el régimen de Tierra del Fuego y el de los jueces, para que se entienda la característica, y bueno, en primer lugar, la exención en bienes personales sobre los inmóviles rurales, cuando se cedió es porque el bien rural está insertado en un proceso económico, entonces no estaría en el espíritu del cobro de bienes personales el impuesto sobre bienes rurales. Si bien esto va a quedar en manos de los legisladores, como vos dijiste al principio, el debate se pospuso hasta las elecciones seguramente, para ver si el número que queda finalmente en la Cámara empieza el día después de las elecciones de octubre o después de la asunción el día de diciembre, y ahí van a ver cuánto aceleran o no sobre esta separata excepción de esta línea de impuestos. ¡Gracias!